Y ahora tenemos otro concierto en Buenaventura, ¿no? Sí, señor. 7 de diciembre, concierto en Buenaventura, pagado por usted, por mí y por todos los colombianos. Concierto por La Paz, organizado también por RTBC. Aquí está la cláusula sobre el costo del concierto, que nos va a valer la bobadita de 2.348 millones de pesos. Concierto en Buenaventura por La Paz. Por La Paz, sí, señor. Esto es inaudito, inaudito. En Buenaventura, en ese litoral pacífico que está afectado, como está afectado más al norte, peor todavía, hacia el Chocó, pero una situación terrible, haciendo conciertos. Pero hay conciertos. Muy bien.